Quiero hacer llegar un saludo muy cariñoso a cada una de las mamás y un recuerdo muy especial a las que están en el cielo. Gracias a ustedes mamás que están aquí presentes con una vocación admirable, hermosa y al mismo tiempo muy difícil porque por una parte está el ser madre, el ser esposa, el ser trabajadora, mucha ser cabeza de hogar y no es fácil en la sociedad actual. Por eso que gracias, gracias mamá por ser mamá. Quiero repetir el poema de Monseñor Ramón Ángel Jara, que ya en otras oportunidades lo había leído y que se lo dedico a cada una de ustedes, queridas mamacitas. La madre. Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de Ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. Una mujer que si es ignorante descubre con más acierto los secretos de la vida que un sabio y si es instruida se amolda a la simplicidad de los niños. Una mujer que se satisface con la felicidad de los que ama y siendo rica daría con gusto sus tesoros por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que siendo vigorosa se estremece con el bajío de un niño y siendo débil se reviste a veces con la bravura de un león. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y actividades y los acompañe siempre. ¡Feliz, feliz cumpleaños!